Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo dejarnos ir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos, allá en el cielo yo te debé Juntos, siempre juntos, vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Y ahora no tengo tiempo, solo te pido que seas feliz Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos, allá en el cielo yo te debé Juntos, siempre juntos, vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Sigue viviendo, sigue viviendo, sigue tu vida, te esperaré Casi viviendo, sigue viviendo, sigueso viviendo, sigues tu vida, se shark